Hola fanáticos, la noticia de la tarde es que ya puedes descargar todos los DLCs de Year of War 2 gratis. Microsoft tiene buenas noticias para los fans de Year of War, ya que anunció que todos los contenidos descargables de Year of War 2 estarán disponibles de manera gratuita para todos los jugadores. Para celebrar que Year of War 2 ahora tiene soporte para Xbox One X, Larry Mayor Nelson anunció que los usuarios podrán descargar el DLC del juego gratis sin importar su nivel de suscripción. Durante 2008 y 2009, el juego recibió diferentes contenidos multijugador, sin embargo, el mejor paquete es Colección Todos los Frentes, ya que incluye todos los mapas descargables de Year of War 2 y Camino a la Perdición, un capítulo adicional eliminado para la campaña que ofrece nuevo vistazo sobre los eventos del juego. Aquellos que busquen un mapa en específico deben saber que los paquetes Flashback, Combustible, Snobling y Dark Corner también están disponibles de manera gratuita. Los 19 escenarios son Bajo la Colina, Canales, Carretera, Depósito, Estación Tiro, Estación Intermedia, Fiebre del Oro, Gasolinera, Inundación, Jardín de los Padres, Mansión, Máquina de Guerra, Metro, Monumento, Ningún Lugar, Patio, Patio para Triturar, Punto Muerto y Santuario. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.